Las últimas semanas hemos visto con el Bitcoin y el mercado de las criptomonedas muchas sorpresas y heroes como de telenovela. Desde la enorme subida del Dogecoin, las alzas y bajas en el mercado según lo que diga Elon Musk, y las constantes teorías sobre el papel de China y los reguladores. También las recurrentes de que se trata de una estafa piramidal, o bien la eterna narrativa de que se trata de una burbuja a punto de reventar. Sin embargo, también hemos sabido de buenas noticias como que empresas latinoamericanas como Mercado Libre han invertido en Bitcoin y el que Bitso, un exchange, haya tenido una muy buena ronda de financiación. ¿Qué está pasando con el Bitcoin? ¿Cómo está México en el mercado de las criptomonedas? ¿Qué tanto influye Elon Musk? Para ello, en Lo que sigue TV, entrevistamos a Abraham Cobos, criptomanager de Bitso, y a Isabel Acota, corresponsal económica en América Latina del diario El País. ¿Tiene que preocuparse la gente por movimientos como el de Dogecoin y Elon Musk? A mí parecer, desde mi punto de vista analítico como periodista que soy experta en mercados financieros, lo que yo veo es que Elon Musk llenó el vacío de Steve Jobs en términos de celebridad. Steve Jobs abrió una nueva celebridad, que es esta celebridad nerd que cambió el mundo, sin duda cambió el mundo de todo mundo, cambió mi mundo con un iPhone, cambió el mundo de todo mundo. Cuando él muere queda este vacío y Elon Musk es una persona muy carismática, muy diferente, que trae algo nuevo, que también es como, tiene grandes grandes sueños, quiere llevar al hombre al espacio, y él llena este vacío. Y lo que yo veo que está pasando ahorita es que él está abusando de su posición como celebridad, como líder de opinión, para manipular el mercado. Y no es ilegal. Lo que Elon Musk está haciendo al salir a Twitter y apoyar cierta criptomoneda y decir que va a poder aceptar pagos por sus coches en criptomonedas, no es que él esté, digamos, haciendo algo ilegal. Sí está manipulando el mercado, porque lo que Elon Musk dice, millones de personas en todo el mundo, sobre todo inversionistas individuales jóvenes, siguen. Sobre la primera pregunta que decías sobre Tesla diciendo que deja de aceptar Bitcoin, es algo muy importante, pero igual no perdamos de vista que Tesla compró más de 1.5 mil millones de dólares en Bitcoin hace tiempo y no los va a vender. No los vendió y no tiene planes de venderlo. Lo único que dijo es que no va a aceptar Bitcoin como un medio de pago para sus coches. Pero esta narrativa y reserva de valor la sigue teniendo. Y ahí están sentados en sus Bitcoins y no los van a vender. Elon Musk está manipulando el mercado. No es dumping como tal, porque no se trata de un producto físico que está siendo inundado a cierto mercado pequeño. Estamos hablando de que él lo que ve es que las criptomonedas están concentrando tanto capital, hay tanto interés y hay tanta expectativa que cualquier palabra clave que tú les digas, si tú les dices Dogecoin, todo el mundo se va a ir a Dogecoin. Entonces, si tú sabes esto, pues lo abusas, ¿no? Entonces, tú puedes invertir en una criptomoneda, luego salir a Twitter a decir que esta criptomoneda te parece muy buena y el, digamos que el valor de tu inversión sube y luego tú te puedes salir. Y de hecho, es más o menos lo que está pasando. ¿Qué es lo importante que debe saber la gente acerca del Bitcoin? Lo más importante es tener una fuente de educación que sea constante para todos. O sea, va a haber mucha gente que les va a decir como compra Dogecoin o compra tal cosa o compra Bitcoin o compra Ether o compra. Mucha de esa gente probablemente tiene un incentivo detrás para que compre, ¿sabes? Nosotros, nuestro incentivo es que queremos que más gente tenga acceso a esta tecnología disruptiva. Es como el Internet. Si nos hubiéramos, si hubiéramos tenido acceso al Internet en los noventas y ser de los primeros, probablemente nos da un beneficio como humanidad y como personas y como país para estar más informados. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener ese acceso. Creo que es importante también recordar, no es solo Elon Musk, es Wall Street. Ante la falta de opciones para invertir con altos rendimientos, en este mercado donde hay un exceso de liquidez, Wall Street está invirtiendo en criptomonedas y punto. Y eso está aumentando el valor del dinero. Entonces, podemos decir ya oficialmente que el punto original de las criptomonedas ya no existe. Porque si era hacer un afronte, hacer un desafío directo a Wall Street, pues ahora las criptomonedas y Wall Street son mejores amigos, por lo tanto falló en ese sentido. Entonces, eso es lo que estamos viendo, digamos, ahorita. ¿Terminó alimentando lo que quería desafiar, no, Isabela? Totalmente, o sea, exacto. A mi parecer, Wall Street es, digamos, no en todo sentido, es irresponsable, pero en muchos sentidos, pues, lo muestra la historia. Ellos han impulsado burbujas de todo tipo. Y queda por revelarse si las criptomonedas y Bitcoin son una burbuja como tal, convencional. Pero lo que es, sin lugar a duda, es que Wall Street está invirtiendo en criptomonedas y como consecuencia está levantando el precio en que cotizan esas criptomonedas. ¿Podrán las monedas digitales nacionales competir contra el Bitcoin? Es difícil porque, a final de cuentas, es un juego de desarrollo. Esto es tecnología. O sea, ¿qué es más probable que desarrolle una tecnología muy disruptiva? ¿Un gobierno o una red descentralizada? Creo que ahí está el punto intrínseco, ¿sabes? O sea, el gobierno tiene toda la masa de adopción, pero no me imagino a un gobierno teniendo sprints y un board de Gira y haciendo un product discovery, ¿sabes? Precisamente estuve en una reunión hace poco con el BIS, el Bank for International Settlements en Suiza, y este es el punto de discusión, ¿no? Todo el mundo quiere saber. Hay varias realidades que hay que tomar en cuenta antes de pensar si esto va a ser una guerra o no. Y la primera y más importante es que cualquier banco central se va a tardar años en sacar su primera moneda digital. En América Latina, el banco que se ha declarado el más avanzado ha sido el de Brasil. Yo creo que no está ni cerca que China, pero tiene muchas aristas este tema. Entonces, no podemos esperar una moneda seriamente digital de un banco central hasta dentro de unos años. Entonces, el panorama tal vez va a cambiar para entonces, ¿no? La conclusión es, muchas veces nosotros no nos cuestionamos qué es el dinero, pero el dinero es tecnología. Y es una tecnología que ha ido evolucionando por miles de años. Empezaron siendo conchas, piedras, hasta cosas como tabaco, pieles, nudos. Muchas cosas han sido dinero y han ido evolucionando. Entonces, las criptomonedas es la siguiente evolución del dinero. ¿Cómo va a ser la adopción si con una moneda central de, moneda digital de un banco central o con una red descentralizada? No estoy seguro, pero seguro será una evolución del dinero, esta industria. Yo creo que aquí, más que una guerra, lo que los bancos centrales quieren recobrar es la razón de existir de cualquier moneda, que es la confianza. Y tú lo ves en un dólar, ¿no? In God we trust. Una moneda fiat no es nada más que un certificado de confianza, que tú tienes confianza en tu gobierno, en tus autoridades, en tu banco central. Y los bancos centrales, al ver que la gente está invirtiendo en criptomonedas, sobre todo en países como Argentina y como Venezuela, donde la inflación es completamente perdida, sale de control, lo que están viendo es esto, el peligro de que la gente empiece a confiar más en una criptomoneda minada por desconocidos en un ciberespacio completamente inseguro que en su moneda. Entonces, yo lo que pienso es que no es tanto una guerra, sino una alternativa más segura, en donde haya rendición de cuentas, en donde tú puedas convertir tu moneda digital en todo tipo de activos digitales, si tú quieres un non-fungible token, si tú quieres lo que tú quieras, pero que sea respaldada por el banco central de tu país. Como que esto todavía no existe y los bancos centrales van a quererlo ofrecer para que vuelva a recobrar esa confianza que en este momento pues está siendo puesta a prueba. No es que se esté dañando directamente, pero realmente se está como cuestionando en este momento. ¿Qué papel ocupa México en el mercado de las criptomonedas? ¿Solo se trata de remesas y reserva de valor? Una cosa importante, por ejemplo, es como nosotros estamos organizados, ¿no? En Bitso tenemos toda esta unidad de negocio que es orientada hacia otros negocios. Estos son empresas que hacen transferencias de dinero, remesas, diferentes servicios. También hay empresas que están recibiendo pagos internacionales que no solo son remesas, pero son pagos de negocio a negocio y que necesitan una forma efectiva y eficiente de ejecutarlo. Por ejemplo, tenemos algunos de todo, desde salones de boda que le venden servicios a personas en otros países y recibirlo era lo más simple utilizando una moneda estable, un stablecoin, hasta despachos de arquitectos, despachos de abogados, o sea, cualquier empresa que quiera recibir pagos internacionales de una forma eficiente y rápida, en lugar de esperar un par de semanas y tener muchísimas comisiones en otros servicios, lo puede hacer a través de nosotros. México tiene una informalidad tan alta que la moneda fiat, ni siquiera las transferencias electrónicas, es todavía lo más utilizado. Las remesas, obviamente, como tú mencionabas, esas sí tienen muchísimo potencial para que sean enviadas en criptomonedas, pero la educación financiera en México todavía no alcanza como para, digamos, acercar a la gente que les lleguen las remesas en criptomonedas y que ellos sientan que tienen la confianza de que lo van a poder traducir a bienes, ¿no? Incluso el Banco Central, Banco de México, lanzó hace un par de años una plataforma digital precisamente para incentivar más el uso de transacciones digitales, es completamente gratis, es sencilla de utilizar. Muchísimos otros países desarrollados la envidian y nadie la está usando. En México no estamos cerca de la educación financiera. Ahora, yo, en lo personal, en mi análisis, lo que veo es un riesgo muy alto porque somos un país que convivimos con el crimen organizado en el día a día y el crimen organizado se alimenta en armas, en drogas, en químicos, de criptomonedas. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto, hay una falta de rendición de cuentas y a mí me gustaría ver, no es que yo odie las criptomonedas, pero a mí me gustaría ver a las criptomonedas más como una opción de inversión para las personas que tienen la capacidad financiera de tomar ese riesgo y no como una alternativa a las remesas, más que nada, porque las familias en México dependen de esas remesas para sobrevivir y las criptomonedas, como operan actualmente, son altamente riesgosas. Y lo estamos viendo en otros países, en países de Europa del Este, en donde operan muchas mafias, por ejemplo, ellos se alimentan completamente de criptomonedas y se está derramando hacia la población general y a mí me parece que esas dos cosas son muy riesgosas. Si les interesa este tema del riesgo a las criptomonedas, yo les recomiendo que busquen una fundación que es no gubernamental, que se llama FSISAC en Estados Unidos. Ellos son expertos en ciberseguridad y hablan de todos estos ataques que hemos estado viendo a nivel internacional, ataques en las bolsas de valores en Nueva Zelanda, el ataque a la pipeline, al gasoducto colonial que vimos en Estados Unidos hace poco. Todo está relacionado. Si pensamos que las criptomonedas son exentas de ese tipo de ataques, estamos equivocados. Todo opera en el ciberespacio y estar invertido de manera importante en una criptomoneda viene con este riesgo. Como les contábamos en la introducción, le preguntamos a Abraham cómo les fue en esta primera ronda de financiación de Bitso. Venga, pues mira, ha sido algo muy emocionante. Es una ronda que nos ayudará mucho a crecer en toda Latinoamérica y además algo que siempre decimos es que es una validación muy importante para la industria. La industria sigue creciendo con empresas como Bitso, que somos una empresa 100% regulada, que busca mantenerse justo, muy alineada con los reguladores. Entonces el mercado cada vez aprecia más esas soluciones y una prueba de eso es justo la ronda de que acabo de cerrar. Pues bien, hemos intentado traerles un panorama equilibrado de cómo está el mundo de las criptomonedas en México y en el mundo para conocer los riesgos, las ventajas, las opiniones de expertos. Y pues gracias por acompañarnos. Esta es nuestra primera emisión de loquesigue.tv. Esperamos sus comentarios y los esperamos la próxima semana para un nuevo programa aquí. Gracias. Gracias. Gracias.